Comenzamos la grabación en vivo La transmisión en vivo DJ Keto Hernández Nacho Baje, Tommy Zamora Estamos activando el domingo Tenías tu trabajo de compas y alegría Pero una de esas noches Bienvenidos a todos los amigos Se te apaga Un dominguero más Se enalquiló tu cuerpo Se empurre de nada Y entre cuatro paredes Los amigos que se están sumando a la transmisión en vivo Bienvenidos al DJ Marcos Vamos la gente en tradición ¿Cuántos años pasaron? Cuánta soledad Cuánto tiempo perdido Buscando tu mirar Y yo quedaba todo Para los amigos de los flores Que se están sumando ahí en la transmisión en vivo Mírame como estoy Esa Suene, suene, DJ A levantar el domiquero Vamos Primer amor Mi gran amor Te sigo esperando Primer amor Mi gran amor No puedo olvidarte Primer amor Mi gran amor Te sigo esperando Primer amor Mi gran amor No puedo olvidarte Sigue, sigue Vamos que tú Dale que sonamos en vivo por esta hora Los amigos que se siguen sumando Bienvenidos Desde que te fuiste de mi lado Esa Desde que te fuiste de mi lado Los amigos que nos están acompañando aquí en vivo Vivo llorando Tu indiferencia me está matando Los chicos el sonido Pepos Pero si no me perteneces Pero si tu amor no me perteneces Ahí prefiero que te vayas De ti no quiero lástima Pero líbrame Líbrame, líbrame De todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame No tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame No quiero más nada Tanto solo olvidarte Líbrame, líbrame Que mi corazón ya no pueda amarte Suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Que suene DJ Que suene, que suene Un, dos, tres Pa, 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 pa Epa A bailar en el dominguero Para José Coronel Que se está sumando en la transmisión en vivo Damián Agustín Damián Agustín Saluditos Para Rodrigo Coronel Suene, que suene Epa Para mi amigo Rodri Para Magalí Ledesma Rodrigo Sequeira Bienvenidos a la transmisión en vivo Para el DJ Gogi Gogo DJ Vamos la gente de Loreto Sigue Arriba, arriba Ya se viene Tommy Zamora Ahí se viene Tommy Venga nomás Como dice Y ahora es que tú Toque de ahí, toque Y los amigos de Facebook que se van sumando por ahí Bienvenidos, bienvenidas Para usted señora, para usted señor Ahí estamos con el 60 y la música clásica De cuando te quiero El DJ Gogi Gogi Para el amigo Sergio Sergio Que está ahí en la transmisión en vivo Arriba los nenes Vamos que tú La pasión que me diga Volveré mi amor Volveré por ti Volveré por ti ¿Cómo está este dominguero Tommy? Ya vamos a ir recordando Ya vamos a ir viviendo épocas Volveré por ti Ya vamos a armar dentro de un rato también Nacho El carnaval virtual Armamos el carnaval virtual de 2021 Empieza a pegar El DJ vamos 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 Los amigos que se siguen sumando Vayan compartiendo Muchísimas gracias chicos Bienvenidos Bienvenidas Dígame los saludos Nacho Para Paula Banuera Para Nico Mix Para Silvana López Que está prendida ahí en la transmisión en vivo Vamos los amigos que están haciendo el aguante por esta hora Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Dice Isqueto Hernández Para el tío Kiko Ferreira También un saludo grande Mira amigo Juanjo Ferreira Si señor En parte de Dice Isqueto Hernández Está bien La gente del Mariano Moreno Vamos los chicos Aguante los chicos de Kropumba Me dice Capita Sigue Como Dale que seguimos Ketu Activa el micro Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Palmas Para el amigo Nubeisito Asunta Bienvenido a la transmisión amigo Que yo soy mayor Que no puedo dar bien Ternura y pasión Pero nadie sabe Opa Es mala el amor que sentimos No hay No hay Fronteras Ni edad Que nos amamos De igual a igual Nadie lo sabe Que nos queremos Que nos amamos Así es Y los amigos De los puestos del medio Los chicos de Chico Jóvenes Bienvenidos Para el amigo Criter y Báñez Que nos amamos No importa la gente Si somos Si yo Como dice Que te rean ¿Ves? Tóquelo 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 Un, 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 dos, tres Bá, 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 bá Cumbia, 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 cumbia Cumbia Pasame y los saludos Nachino Dale, 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 dale Para Patricia Acuña Un saludito Para Beatty Robles Un saludito grande Para la gente de Los Flores También que está presente Vamos los chicos Los chicos de Capital Federal Por ahí que tú Y ahora maestro Nos llevamos a la cuenta Cuéntame Tres, dos, un, dos, tres Bá, 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 bá Esa Y con mucho amor Nuevamente ¡Canicia! Qué lindo dominguero, eh Me dices que te alejas Que no te la me dejas Y que regresas con tu primera ¿Qué vamos a hacer, Chupulún? Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu fuego y tu pasión Para el amigo Cristian Ibañez Ya Pucho Pucho Rodríguez Bienvenido a la transmisión en vivo Mi amigo Pucho Rodríguez Muchísimas gracias Anoche que comimos por ahí Por acá, es el amigo Pucho, eh Cristo grande, maestro Calor Y una pena muy grande En mi corazón Y ahora que te rende Vamos la gente de Santa Que se está tomando la transmisión en vivo Y los chicos de San Juan Por ahí presentes La gente de Santa María Vamos los chicos de Santa María Siente amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé El señor Quedro Hernández Y el amigo Pucho y Cabo El cacho Vázquez Tomy Somora Que te hable Vamos activando Hay varios DJs invitados por acá El DJ Diego Cárdenas Desde Nuevo France El amigo DJ Eli Vázquez Y los flores No se olvida No, no se olvida DJ Marcos que está presente también Vamos la gente en tradición La gente en tradición El DJ Marcos Bienvenido, bienvenido Suena que suena que tú Pegue DJ vamos Pei, 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 pei Y ahora como decimos Nacho Hacemos la vueltita 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 Pegadita Suavecita Pegadita Suavecita Pegadita Pegadita Suavecita Uno, dos, tres Esa Desconechala Activa el dominguero Dale Sebastián Sebastián Bienvenido a la transmisión En vivo Para Paco Que se está Somando ahí En vivo En el mundo Lo más bello Que me ha podido Suceder El de haber Recibido Un macho Pa' gozar Buena mujer El de haber Recibido Un macho Pa' gozar Buena mujer Ay bendita Sea Mi mamá Por haberme Parido Más Ay bendita Sea Mi mamá Gracias Por haberme Parido Más Ay bendita Sea Mi mamá Por haberme Parido Más Para los amigos De Santa Rosa Vamos los chicos Por haberme Parido Más Como Nacho Y la cumbia Se baila así Y la cumbia Se baila así Y quiero los fictinos Con las palmas arriba Fictinos Fictinos Y las palmas ahí Quiero los fictinos Con las palmas arriba Fictinos Fictinos Y las palmas ahí Como es Que se escuche Que tú vamos Pa' 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 Para el Andrés Martín Que está presente Vamos amigos Quedaron los días Los sueños Y fantasías Y al final de cuento A lo nuestro Le llegó el momento Para qué seguir Vigiendo Si ya no existe amor Dale que estamos en vivo Para qué seguir mintiendo Si todo te terminó Espérame Y no vuelves rencor Escúchame Escucha por favor No quiero que agonice Ni insistir Perdóname Escúchame Espérame Y no vuelves rencor Escúchame 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 Por favor No quiero que agonice Ni insistir Perdóname Vamos la gente La vuelta a la barraca Vamos los amigos La gente Maquito Los chicos De Paco Y los amigos De la banda También que siempre No se hacen el aguante Necito Pa 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 No, no sueño que tú Soño, si maestro Estás escuchando la fotografía de Excel Y el Gendor Nantes Para toda la familia Para toda la familia Para todas las amigas Para toda la familia Cárdenas Nueva Francia Un saludo grande Una patria Una patria cuña Para Flopi Vázquez Carlito Morales Va para la gente Telefónico Dice Carlito Morales Estás haciendo el aguante Y la transmisión en vivo Estás bien Así que adentro Los chicos Y las chicas Que se siguen sumando A nosotros Bienvenidos 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 a la familia Bienvenidos todos Que hacemos la fiesta Y Pa 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 Esa Y los amigos De la chica Un saludo grande Los chicos Bienvenidos Para mi amigo Paco Juárez El loco Paco Un saludo grande Genio De quien serán mis besos Aún no lo sé Se lo sé El solo uno de ellos A veces El que yo amaré Vamos que tú Arriba Tantito Tengo que elegir Para la gente De San Pedro Pero también Vamos a los amigos Que se están sumando La gente De San Pedro Sonido Fernández El DJ Pichi La potencia máxima Del sonido Fernández Para la DJ Tania También un saludito Que de ti A quien doy mi amor Entre él y tú Entre él y tú Debo decidir Y los amigos De Euka Bienvenidos Para toda mi gente Del barrio El H Bambi Y la pensada Dale Que en esto Y estamos por ahí Cabo Soy de la base Del Keto Hernández Y soy de la animación Del Nachito Vázquez Como suena Mike Loder Dale 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 Vamos Nacho Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Pero acordate De mi orgullo Vamos la gente Del Simbol Vamos los amigos Del Simbol Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Y los amigos De la 14 Los chicos De la 14 Los amigos De Charizal Que están llegando Bienvenidos Impresionante Lo que te ha dicho Cabito Para los amigos De Güey Que también Están viendo La transmisión En vivo Y los chicos Despertivo La brita La pena Que te embarga Es por el Ingenso amor Tan solo Con tu llamada Se equilibra La pasión Para la gente En Solís Para los pibes En Solís Un saludo Grande empate De Iván En Villa Real Vamos la gente En Solís Se equilibra la pasión Llámame Llámame Para la dueña De Casa De Casa En La Princes Llámame Llámame Para la gente Del campo Contreras Llámame Llámame Mira que me Mujer La industria Vamos los chicos Amigos Llámame Una llamada Una llamada Tuya Me da la dicha Una llamada Tuya Me trae Confianza Una llamada Tuya Me da La pauta Para que yo Te entregue Mi corazón Llámame Llámame Para la amiga Peli Pérez Que está viendo ahí La transmisión en vivo Vamos los amigos Que se siguen sumando Llámame Llámame Mira que me muero De desesperación Vamos arriba Que tú Dale que esto es una fiesta Suene que suene Va 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 Vamos DJ Esa Para Para recordar Como dice maestro Y ahora como cine Ketu Recordamos clásicos Si Ahí los amores Ahí esos amores En la playa Ketu Quiero hablarle suave El oído Y decirle que Para la gente El 8 de abril Vamos los amigos Quiero estar contigo Solo en la playa Quiero estar contigo Solo en la arena Quiero que me mires Y robarte un beso Quiero que me mires Y robarte un beso Solo una caricia Y al amanecer junto a tu lado Quiero murmurarte Sobre al oído Ah 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 Para la gente De Congreso De Santa Rosa Del barrio Libertad Dicen Un saludito Soy Carlitos Carlitos Torres Quiero que me mires Y robarte un beso Quiero que me mires Y robarte Solo una caricia Y al amanecer Junto a tu lado Quiero murmurar Y ahora que tú rameis ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos, Nacho? Cosido Enseguida Así Así Móvelo 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 Empezamos Levanta, 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 levanta Es el nombre. Queto Hernández dice ahí. Sonando en vivo por esta hora, vamos. ¿Cómo dice? Para la gente del General Paz. Y ahora, ¿cómo dice? Chichichichicharrón de corazón. Para Cere Lobos. Se me vuelve chicharrón. Es parte de Juana. Juana Jugo dice un solidito. Chichicharrón de corazón. Para el amigo Leo Rocha. Cuando bailo con mi amor. Chicharrón de corazón. Se me vuelve chicharrón. Se me vuelve chicharrón. Chicharrón de corazón. Cuando hace frío. Cuando bailo con mi amor. Bájale un poquito el aire. Se me vuelve chicharrón. Es existe la aflicción. Cuando bailo en chichichich. Siento activo el corazón Que se me vuelve el chicharrón Chicharrón del corazón ¡Esa! Se me vuelve el chicharrón ¿Cómo dice Nachito? Chicharrón del corazón Los amigos que les están viendo desde ahí de su casa Están escuchando fuerte sus parlantes Tommy Y ahora quiero que levanten las manos Y quiero que levanten las manos Con las manos bien arriba ¡Va! 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 Palmas, 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 palmas Que te ronan des Un, dos Un, dos, tres ¡Va! 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 Sé lo que hacen todos, ¿eh? Lo que siento en el corazón Las manitas salidas De un lado para el otro ¡Esa! Tienes Esa libertad también Que es difícil Ferreira, amiga Sol Ferreira, me dicen Y tú lo sabes bien Vamos a la familia Ferreira de Labrita Hay que buscar La solución En vez de decir Adiós Alguien Tiene que escuchar Oye este canto Que ya va a estar Que ya va a estar Vamos a la gente General Paz ¡Vamos! Tonto Para todos Mi familia De La Plata Así, señor Los chicos De la provincia De Los Ángeles Y ahora, señor Para los amigos De Tucumán Que están perdidos Ahí en la transmisión Amigo Algo tiene que pasar Señores Keto Hernández Keto Hernández Keto Hernández DJ Mezclando en vivo Vamos Keto Sus temas clásicos Sus temas clásicos Compartiendo en vivo DJ Keto Esos pasitos DJ Mirá Esa Arriba ¿Cómo dice? Que suene, maestro ¿Cuántos clásicos, Tommy? Yo me sentaba allí Dos de las horas Venía un morir Y los chicos y las chicas Que van llegando por ahí Bienvenidos El amigo Johnny Barraza Juana Cubo Bienvenido Aguante la buena música Amante la buena música Que están pasando, venidos Los chicos y las chicas Que van compartiendo Por acá, Leo Rocha Pero me estoy muriendo Ay, ay, ay Estoy esperando Ay, ay, ay Pero me estoy muriendo Y en donde bailaba La luna reía El alma subía Y él me miraba La piel me quemaba La mano deslaba Y él me quemaba Y él me quemaba